Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 23 de abril. Hoy ha venido un gran comediante, un genial comediante. No se lo pierdan, va a estar con nosotros en pocos minutos. Alexis Valdés, un aplauso para él. Yo estoy muy emocionado, lo admiro mucho. Alexis ha tenido la gran elegancia de visitarnos, de regresar a Mega, que ha sido su canal por muchos años, donde él ha triunfado espectacularmente. Y está anunciando un monólogo de humor el 4 de mayo en el Miami-Dade County Auditorium para celebrar sus 33 años como humorista, porque él comenzó muy jovencito. Bueno, antes, esto es inevitable, ¿no? Esto es como un descenso a los infiernos. Acompáñenme, por favor. Va a ser un viaje denso, tóxico, pero vamos a sobrevivir. En Venezuela hay una ministra que se llama Iris Varela. La ministra, tiene el carisma de Laura Bozzo. Y es ministra para el servicio penitenciario, o sea que su área o su especialidad son las cárceles. Uno podría sospechar que porque ella ha sido presidiaria en largo tiempo. Tiene esa apariencia, ¿no? Oscura, torba, aviesa. No parece una criatura feliz, mínimamente confiable. Entonces, esta señora hoy, hablando por el gobierno de Maduro, porque es ministra de Maduro, él ha confirmado, reafirmado, juramentado. Entonces, ella salió a hablar contra Capriles y dijo unas cosas brutales, incendiarias contra Capriles, que son las mismas cosas que piensan Maduro y Cabello, solo que ella, que es un poco más bruta, las dice, ¿no? Pero es revelador. Aquí comienza su descarga contra Enrique Capriles. Para ti no es suficiente 273 mil 56 personas que se suman a los más de 7 millones y medio de votos que nosotros te sacamos. Se ve que las matemáticas no son una especialidad, ¿no? Porque los 270 mil votos no se suman a los 7 millones y medio, no. Es la diferencia que hay entre los 7 millones y medio y los 7 millones 200 y tantos que tiene Capriles. Pero ella ya hace el fraude sobre el fraude, ¿no? O sea, que ella a los 7 millones que tiene y medio que tiene Maduro, le suma 270, que es la diferencia entre uno y otro. ¿Cómo podemos confiar en que esta gente haga los cálculos bien hechos? No, no, realmente no. Y luego le dice a Capriles, no te vamos a dar nuevas elecciones. Capriles, una auditoría no te va a dar la presidencia de la República. Aquí no va a haber elecciones. Las elecciones ya se hicieron. Se hicieron el 14 de abril y saliste derrotado. Aquí te ganó la fuerza revolucionaria. Una fuerza revolucionaria que está dispuesta y no es un dicho. Está dispuesta a entregar su vida por defender el legado del comandante presidente. Esta mujer necesita que le hagan algo, un exorcismo, ¿no? Una purificación, porque yo la veo tensa y avinagrada. Necesita que la bañen, ¿no? Con shampoo y con un baño de espuma, algo que la relaje. Porque yo la veo muy crispada, muy violenta y con un odio feroz a Capriles. Esta mujer tiene que entender que Capriles ha sacado 7.200.000 votos reconocidos por la dictadura. O sea que es un señor que es muy querido por los venezolanos. Yo no sé cuántos votos sacaría ella, ¿no? Qué cosa tan horrible, ¿no? Es como ver a una araña o una tarántula, ¿no? Descolgándose sobre Capriles y queriendo inocularle su veneno. Pero no lo va a lograr, no lo va a lograr. Esta es solo una araña. Y va a ser fumigada, tarde o temprano. Claro que sí, claro que sí. Los malos no ganan al final, ¿no? Bueno, son así, son así. Son bravucones, fanfarrones, meten miedo. Entonces ella dice que como ella es la ministra de las cárceles, le está preparando ya una cárcel a Capriles. La única buena noticia que puedes tener es que la cárcel que te espera, Capriles Radosky, no va a ser las cárceles que nosotros heredamos en toda la época de la Cuarta República. Hasta el 98 inclusive. Son unas cárceles donde ahorita se está haciendo un trabajo. Vamos a ver si ahí te quitamos ese pensamiento fascista. Bueno, ella ya está en la cárcel, ¿no? Yo veo que ella es prisionera de sí misma. Quizás no está en un presidio, no está tras las rejas, pero ya vivir con ese rostro, con ese pelo, con ese mal humor, con ese hígado vicioso y extraño. Eso tiene que ser una cárcel, una cadena perpetua. Y ella no puede escapar de esa cárcel. Es como ella es su propia isla del Alcatraz. Luego le dice a Capriles que deje el vicio. Yo creo que Capriles no es vicioso. Al contrario, es muy virtuoso. Es atlético, es religioso, cree en la Virgen. No tiene novia, no tiene novio. No se le conoce vicio alguno. No se le conoce vicio. Pero esta mujer, que sí más bien tiene un aire vicioso, truculento, ¿no? Truculento. Esta mujer le atribuye vicios sin nombrarlos. Y logramos rescatarte como ser humano. Primero, haciéndote una rehabilitación que yo creo que la necesitas urgentemente, porque tienes un vicio y tú lo sabes. Lamentamos ese vicio que tienes. No sé si ese vicio que tú tienes, no sé si el vicio que tú tienes te ha llevado a que generes toda esta violencia. Porque cuando una persona está bajo los efectos de alucinógeno, es capaz de cualquier cosa. Y tiene ese aspecto que tú tienes, de ojos puyudos y llenos de odio. Y que lo único que consigue cada vez que agarra un micrófono, es meterse con las mujeres. Eso es lo único que tú sabes hacer bien. No tan bien, porque no es que se ha metido tanto con las mujeres, ¿no? Tanto no se ha metido. O sea, si hubiera penetrado ahí en ese territorio, tendría mujer. Y él tiene 40 años y no tiene mujer. O sea, que mucho no se mete. Si se mete, son visitas esporádicas, ocasionales. En cuanto al vicio, yo discrepo. Es decir, que yo eso del vicio más o menos lo he estudiado. Y mi impresión es que cuando uno está bajo los efectos de un alucinógeno, de un narcótico, de un psicotrópico, que son cosas que a mí siempre me han tentado mucho, uno no se mete a la política. Es decir, que es muy raro encontrar a un caudillo político como Capriles, que quiere ser presidente y que está bajo los efectos de un alucinógeno. No creo. No creo. Más bien, yo a ella le recomendaría algún alucinógeno. Para que se reconcilie con ella, con lo que, bueno, la naturaleza con cierta mezquindad le ha dado, ¿no? Pero es mejor que ella lo acepte y que no esté llena de odio así. No le conviene porque el odio da cáncer. Sino que le pregunte al pajarito. El odio da cáncer. La mejor cura, la mejor terapia contra el odio es el humor. Por eso en un momento va a estar acá el más grande comediante en español, que es Alexis Valdés. No se lo pierdan. Pero la ministra insiste en decir que Enrique Capriles consume drogas. Yo no lo creo. No me parece verosímil. Y si es verdad, quiero ser su amigo. Deja el odio contra las mujeres, Enrique. Deja el consumo estupefaciente. No sigas consumiendo droga porque eso te está llevando por un mal camino. Aprende a respetar al pueblo venezolano. Pero yo no creo que Capriles odie a las mujeres, ¿no? Al contrario, sus mítines, las mujeres estaban siempre enardecidas por él. No creo, no creo. Más bien, ella lo que está haciendo es promoviendo la misoginia y la homosexualidad. Porque si todas las mujeres fueran como ella, todos seríamos gays, ¿no? Y realmente, si todas fueran como ella, yo sería completamente misógino, ¿no? Misógino. Y más gay de lo que ya soy, que no sé si eso se puede, pero... Pero yo es que me huiría de esta criatura, ¿no? Realmente es una cosa espantosa, espantosa. Bueno, para terminar, ella en un tono obsequioso, hospitalario, le dice a Enrique que le está preparando ya el calabozo, la celda. Que le está limpiando los servicios higiénicos y tendiendo la cama y... Y hace su papel como de buena anfitriona, ¿no? No sé cómo se dice de alcaide, ¿no? De la mujer que está a cargo de una cárcel. Ella parece que es la que le va a asignar a Capriles la cárcel. Lo que te garantizo es que en la cárcel nadie te va a tocar. Nadie te va a tocar, nadie va a atentar contra ti. Pero estoy preparando las celdas donde vas a tener que ir a purgar tus crímenes. Porque eres un fascista y eres un asesino. Es que increíble, ¿no? Yo lo que le garantizo a ella es que a ella, fuera de la cárcel, nadie la va a tocar tampoco. Nadie la va a tocar, porque es una criatura horrorosa, horrorosa, flamígera, ¿no? Espeluznante. Bueno, esperemos que no cumpla estas amenazas. De muy mala entraña contra Capriles, porque además no se le acusa de qué delito se le acusa. ¿Por qué lo va a llevar a la cárcel? ¿Por qué? Dicen que porque es vicioso, porque odia a las mujeres y porque consume estupefacientes. Pero no hay un delito claro, una transgresión a la ley para llevarlo a la cárcel. Bueno, para terminar, un diputado, en fin, del gobierno, chavista. No sé si uno puede ser chavista, pero sí, ¿no? Uno puede ser chavista porque en Argentina hay un montón de peronistas y perón ya no está en circulación. Este señor se apellida Amoroso. No hace honor a su apellido. Presidente, y Presidente Maduro, y pueblo de Venezuela, la gente de los Valles del Tuy, si esto forma su zaperoco, hay que tomarle ese aeropuerto de ahí de los Valles del Tuy, porque no van a salir con esos aviones. Y nuestra Fuerza Armada, la Armada, tiene que localizar cualquier yate que salga por ahí. Y pararlo a ver si van estos fascistas ahí. Porque si el pedo se arma, ustedes tienen que quedarse aquí con nosotros. No van a hacer lo mismo que hicieron la vez pasada. Amoroso se apellida. Bueno, en fin, si van a intervenir los aviones y los yates, van a encontrar un montón de bandidos chavistas ahí, porque esos son los que tienen los aviones y los yates. Bueno, no más, no más de Venezuela. Esto era solamente una manera de complacer a nuestro público amplio, numeroso público venezolano, que viene noche a noche. No todos consiguen entrar. Son ustedes un puñado de afortunados. Hay una multitud que se ha quedado afuera. Y tenemos que ir brevemente a la publicidad. Luego va a estar por aquí. Regresa sentimentalmente a este canal del que ha sido una gran estrella para anunciar su monólogo de humor el 4 de mayo en direct y sin TV. El gran Alexis Valdés. Ya regresamos con él.